El secretario general de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social dio a conocer que por primera vez en esta ciudad capital se realizará la convención nacional de esta organización durante la cual se efectuará la revisión del contrato colectivo de trabajo. Generalmente esta convención se realizaba en la Ciudad de México. Como nunca en la historia, Coahuila ha sido considerada gracias al apoyo que dio el doctor Manuel Vallejo, nuestro líder nacional para que Coahuila sea la sede, específicamente aquí en Saltillo, para que ahora en octubre, el día 10 de octubre, se lleven a cabo los trabajos del Congreso Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, en donde tendremos la oportunidad de revisar nuestro contrato colectivo de trabajo, mejorar nuestras instalaciones en el sentido de mejorar la infraestructura y mejorar las prestaciones que se le otorgan a los trabajadores. Manifestó el líder sindical que sin duda alguna es un gran honor que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato haya tomado en cuenta a nuestra entidad y básicamente a Saltillo para la realización de los trabajos de este Congreso. Coahuila se viste de gala, se vestirá de gala porque es la primera vez en la historia de nuestro estado, de la vida sindical en Coahuila, que seremos sede de este magno evento, que contaremos con la presencia de nuestro líder nacional, de todo el Comité Ejecutivo Nacional y de todos los 37 secretarios generales que conformamos esta noble organización. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.